¡Gracias! 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 También hacen entrega de la medalla de un obsequio honor y también recibirá obsequios de nuestra universidad. ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a Carolina Estornielo, presidente de la Federación Universitaria de Río IV, a hacer entrega de un presente al doctor Carlos Bonella. Gracias. 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 La Permana. Y La importancia que Implica Que implica Memoria y Verdad y Justicia, como se mencionaba recién La posibilidad de reparar el dolor Y Y lo voy a Aterquiversar seguramente un poco A Pichón Rivier Que lo dice en otro sentido, pero Pichón dice Ustedes conocen a Pichón Rivier Que es un psicólogo argentino, es uno de los creadores de la psicología social y él dice el pasaje de lo siniestro a lo maravilloso se realiza a través del proceso, a través de la creación. Las dictaduras y en particular la Argentina han sido un proceso siniestro para todos nosotros y la posibilidad de pasar a lo maravilloso, yo lo ligaría precisamente con el proceso de la creación que permite la memoria, la verdad y la justicia. Y que, como bien se mencionaba recién, hay dos componentes importantes, o sea, haber llegado luego de varias décadas a poder enjuiciar a los genocidas. Por un lado, tienen un valor importantísimo el grupo de juristas comprometidos con los derechos humanos que van a ir generando la doctrina jurídica inexistente en aquel momento para poder llegar hoy a una causa como la perla. Y en segundo lugar, la importancia central de la lucha del campo popular expresada a través de la organización del campo popular y particularmente a partir de los organismos de derechos humanos, de hijos, madres, abuelas, que son los que van a permitir precisamente que la construcción de esta doctrina jurídica también fuera posible. Finalmente, plantear que nuestro Consejo Superior, nuestros decanos y decanos han expresado el compromiso permanente de esta universidad pública para con los derechos humanos en todos los sentidos, en el sentido más amplio, la condena a los genocidas, la condena a los autores ideológicos, políticos y económicos que son los que fueron parte del diseño del plan de la última dictadura militar. Y el papel importantísimo que una universidad pública como gesto ético, político y con dimensión fuertemente pedagógica tenemos que asumir para acompañar estos procesos y acompañar precisamente a quienes hoy están desempeñando un papel tan importante como el que está desempeñando el fiscal Carlos Conela. Carlos Conela tiene un extenso currículum oficial, formación académica inicial, abogado a la Universidad Nacional de Córdoba, recibe su título en el año 2000, tiene diferentes posgrados posteriores, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, también de La Rioja, numerosas disertaciones, publicaciones y lo central es marcar este aspecto tan importante que es al lado de la formación, es decir, de la especificidad del campo, la convicción de que es posible construir otro mundo y para ello es necesario comprometerse en procesos tan dolorosos como lo que implica participar en el juicio de la perla de tu lugar y esta apuesta fuerte a la vigencia plena de los derechos humanos y la condena al genocidio. Muchas gracias. A continuación, le invitamos al doctor Carlos Conela, fiscal de la causa La Perla, para que dirija unas palabras. Y por esta presentación de Marcelo, así que yo tengo que agradecer profundamente y sinceramente agradecerles haberme invitado. Los organismos de derechos humanos y el rol que han cumplido en este presente que nos encuentra dando una respuesta desde el sistema judicial al terrorismo de Estado en nuestro país, en la dictadura cívico-militar de nuestro país. Me parece que es de destacar esto que es una política pública que lleva a cabo el gobierno del año 2003 por parte de un tipo con una mente muy lúcida que supo interpretar y acoger el reclamo de los organismos de derechos humanos. Esos son los verdaderos protagonistas de él. Las viejas con los baneros blancos que daban vuelta a la plaza en sentido inverso a la aguja del reloj, que se las tiró de locas, que se las desapareció. Me parece que hay que destacar en cada acto de este tipo, en cada actividad de este tipo, el protagonismo de los organismos de derechos humanos. Son los verdaderos protagonistas, pero como les decía, nos permiten este presente en el cual desde lo institucional se da una respuesta en el marco del Estado de Derecho a los genócitos. Así de siempre. La perla también es otro tema, ¿no? Pero bueno, la temática que está... charlamos en la previa con Marcelo para tratar aquí, no es una conferencia, no es una disertación, es simplemente el deseo de poder compartir con ustedes reflexiones, producto de mi función como fiscal y protagonista en este proceso. También, de un aspecto académico por el cual me ha cautivado el análisis y las reflexiones de la temática del genocidio. Así que bueno, eso es sintéticamente sobre lo que vamos a charlar y espero poder generar inquietudes para que, de parte de ustedes, cuando se dé el marco para la discusión, podamos intercambiar ideas, el genocidio. El genocidio es un problema que está siendo abordado y viene siendo abordado de distintas disciplinas, de distintas dimensiones. Por ahí la dimensión que yo escogí para esta oportunidad es la más aburrida. Pero en realidad no puedo sustraerme de mi condición de persona entrenada en derecho, seguramente aquí habrá más de un abogado, y justamente los juristas trabajamos con un método de interpretación de las leyes, guiado por el principio de legalidad. ¿Qué es lo que significa el principio de legalidad? Significa que una persona, para poder ser juzgada en un proceso penal, tiene que existir una ley que describa el hecho por el cual está siendo sometido a proceso de manera previa, escrita y estricta. Y me voy a detener en este último aspecto, estricta. El que roba, el que hurta o el que viola, tiene que encontrar esa conducta regulada en una norma de la manera más precisa posible, para que pueda cumplir su función, en definitiva, la pena que es la consecuencia jurídica, que sobreviene a un proceso penal por un hecho de este naturaleza. El robo tiene que estar descrito de manera precisa en la ley, y el robo para nuestro código penal es el desacueramiento de una cosa total o parcialmente ajena. Es una decisión estricta. Trasladando esto a la temática del genocidio, que está atravesado absolutamente como delito del derecho penal internacional por este mismo principio, es importante, y ese fue el cometido que me fijé para esta oportunidad, explicar qué es lo que se entiende por genocidio para nuestro ordenamiento jurídico, porque yo he encontrado que es un término ambiguo y que se hace, en el vocabulario burgar, se hace una utilización que no es del todo justa y que lleva muchas veces a utilizarlo de manera inapropiada. Entonces, la idea es transmitirle un poco de claridad sobre ese aspecto para la utilización de este término. Pero como esta es la parte más aburrida, esta es la dimensión más aburrida del tema del genocidio, en realidad no lo es tanto, yo quería introducirme brevemente a las otras dimensiones que también son muy interesantes. Y una de ellas, como ustedes ven, es la dimensión sociológica. Es la dimensión que más, donde se puede advertir la densidad y la profundidad de este tema. Desde el punto de vista jurídico, nosotros decimos genocidio y estamos haciendo referencia a un delito penal que va a ser juzgado y inmediatamente va a tener la pena, es decir, el extremo final de un proceso, no tiene demasiado interés. Desde el punto de vista sociológico, el genocidio es un proceso. Y Daniel Feierstein, en su libro Prácticas Sociales Genocidas, nos habla de esta dimensión sociológica y mucho más densa del término, y en qué sentido lo utiliza desde el punto de vista sociológico. Como un proceso que tiene una etapa previa, una etapa presente y una etapa posterior. Tiene una preparación, una planificación, una ejecución y unas profundas consecuencias desde el punto de vista social, y que ustedes se imaginarán, pensemos nomás en el proceso social genocida del nazismo o en nuestro propio proceso social genocida.